Antes la gente recorría Madrid en busca de la talla 38, de esos zapatos magníficos o del abrigo que se había agotado en la tienda, donde lo visten el escaparate. Ahora, en cambio, en 2018, hay quien echa en falta una armadura o una espada de su talla. Como lo oye, abre en Madrid con éxito una tienda de moda medieval. Allí pueden comprarse lo último en ropa élfica. El mundo friki ya no es solo un mercado para unos pocos. Los aficionados a los juegos de rol o los invitados a las bodas medievales arrasan en este nuevo negocio. Convertirse en Frodo o en Aragorn del Señor de los Anillos cada día es más fácil. En Madrid ya se puede encontrar la ropa necesaria. En esta tienda, Eviteilors, que comenzó en 2016 en Alcoy, donde hay gran tradición por las fiestas de moros y cristianos. Vendían ropa a toda España por internet, pero se decidieron a abrir tienda física en la capital porque el público lo demandaba. Es que no podíamos probar las tallas, ni probar las armaduras, ni verlas antes. Entonces, era jugártelo un poco, saber qué podía venir y luego cambiarlo todo y demás. Era mucho lío. Sus principales clientes son los aficionados a los juegos de rol en vivo, también mercadillos medievales, producciones de cine, teatro y bodas. Una boda medieval, que tenga algún amigo, una boda de fantasía y vienen aquí a conseguir el atuendo. Por 200 euros nos podemos hacer con una réplica de la ropa de John Nieve de Juego de Tronos o convertirnos en la princesa prometida. Estoy viendo este vestido y me pega perfecto. Poco a poco primero la espada, luego ya la armadura, botas, casco. Ahora mismo vengo en busca de unas piezas de armadura. Completar el traje puede costar entre 400 y 2.000 euros si incluimos todos los complementos, pero como dicen en la tienda, ya que lo haces Aldo Épico.